Yo no sé si me va a entender la pregunta y quiero disculpar a los hinchas que nos están viendo, a los colegas, lo quiero sacar un poquito del deporte, pero por un tema nacional, ¿a usted creo que cuando llueve le cortan el agua en su casa? No tengo idea, es el primer año que vivo en esta casa. Ah, ya, muy bien. ¿Pasa? Tiene los servicios buenos, me imagino. No, no tengo ni idea. Eso no es la comiseñora, no tengo ni idea. Es verdad, a sus señores que voy a contarles de los servicios, tiene razón. Gracias, profe. Muchas gracias, muchachos. Que tengan buen día. Me mataste con eso.